Hola, hola, mi nombre es Sandra Puente, soy argentina, y en esta oportunidad les voy a dedicar una poesía a charla de libros que los quiero un montón. Y dice así, Año Nuevo, quisiera contarte cuál es mi deseo, así lo compartes con el mundo entero. No quiero violencias, ni muertes, ni entierros, ni gritos de angustias, ni llantos, ni miedos. No quiero asesinos, ni guerras o destierros, ni sombras malignas, ni hambre en mi pueblo. Solo quiero vida, lo pido y deseo, en todas las noches cuando por ti rezo. En cada ser humano, en niños sonriendo, en todas las mujeres y hombres, yo pienso. No hay nada más bueno que este gran deseo para un año nuevo despidiendo al viejo. Solo quiero paz, es esto que anhelo. Les mando un cariño enorme, que pasen muy felices fiestas, chicos, los quiero. Besos. Besos. Besos.